¿Qué pasa chiquilina? ¿Cómo estamos? Mira, qué careto de obligado. Este lo hace con más ganas. Bueno, como veis en el título, vamos a ver cuál de los dos me conoce mejor. Yo voy a hacer unas preguntas, os voy a enseñar cuál es mi respuesta, sin que lo vean ellos, claro, y a ver cuál de los dos me conoce mejor. Para que os quede claro, el de la gorra es Carlos, el mayor. Este del Barça es Raúl, el pequeño. Entonces, vamos a empezar. Yo he puesto, creo que son ocho preguntas, a ver cuál de los dos me conoce mejor. Primera pregunta. Aquí tengo las respuestas. No miréis. No miréis. No miréis. Esta es mi primera respuesta. ¿Vale? No, tú no mires. Es que no tengo organizado. Ahí. Entonces, ahora voy a poner, les voy a preguntar a ellos cuál es la pregunta. Si la encuentro, claro. A ver. Chicos, primera pregunta. Ah, no, esta es la tuya. ¿Cuál es mi comida favorita? ¿En serio? Es que hay mucho tipo de comida. ¿Comida? ¿Opciones? No, no hay opciones. ¿Cuál es mi comida favorita? O sea, para que os deis cuenta, el caso que me hacen, lo que se fijan, o sea, patateo. ¿Vamos? Es carne. Eso es indiseguro. Vais bien. Entrecot. Yo me quedo. Entrecot, dice Raúl. Es que diría entrecot también, pero puede ser pollo también. Un pollo, voy a decir pollo. Pollo. ¿Pollo? Pollo. Los pollitos y el pollo. No te conozco. Esta era mi respuesta. Pero fondí es un tipo de forma de hacer la carne, no es una comida. Ah, cuando bajas a casa, aquí a la mesa, y dices, ¿qué comemos? Pero fondí es la tercera, el pollo, los champiñones, el pollo. Ah, o sea, es decir, ¿qué tiene que ser? ¿O carne o pescado? O verduras, que saben que no. Bueno, o sea, arroz, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? Y dices paella. No dices arroz, dices paella. Es una forma de cocinar el arroz. Sí, pero la paella sí es una comida. La fondí no es una comida. Cero a cero. No vale. Ninguno. La segunda pregunta. Mi color favorito. Raúl dice el verde. Yo creo que lo sabéis mejor vosotras que ellos. El azul. Mi respuesta. El negro. ¿Cómo te puede gustar el negro? ¿De qué voy siempre? ¿O casi siempre? Hombre, porque tú eres muy joven y tienes que alegrar la vida a las chavalas. Yo no, aquí no. Qué desastre. Tercera pregunta. ¿Cómo prefiero a los hombres ahora? ¿Más jóvenes o más viejos? Que yo. Raúl dice más jóvenes. Viejos. ¿Hay solo dos opciones? ¿Qué? 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 Antes sí. Era A o B. Antes sí. Ahora no. Más jóvenes. Ay. Uno a cero. Bueno, esta ni de coña. ¿Cuál es mi actor favorito? Paso para uno. Brás pico. ¿Quién? ¿Raputín? Brás pico. Ah, Brás pico. ¿Vosotras? ¿A vosotras os lo he dicho en alguna ocasión? Tiene que ser alguno antiguo así de la época, un poco más antiguo y todo. Es que no me conozco ninguno. Claro. Su asena. Su asena que dice. Tiene que ser de los 80 o 90 por ahí, tiene que ser famoso de ahí. ¿De los 80 o de los 90? Bueno, es que a los 80 tenía yo 14 años. O sea que... Hombre, no. No lo han acertado. Esta sabía yo que era muy difícil que la aceptaran. Pierre Brosnan. Sí, os lo he dicho a vosotros en alguna ocasión. Ellos no saben ni quién es. No. ¿Tú no habéis oído hablar de una serie Remington Steel? Coño, ha hecho de Agente 007. Agente 007 yo no he visto. Él no ha visto 007. ¿Tú sí? Lo he visto, pero yo no he visto a ese tío de 007. Sí, sí. Hizo una etapa, no muchas, pero hizo una etapa. Vamos uno a cero. La siguiente pregunta. ¿Falda o pantalón? Eh, pantalón. ¡Ay, que se me ven todas las respuestas! ¡Ay, que no lo encuentro! ¡No miréis! ¡No miréis! ¡Joder! A ver... ¡Ay, aquí está! Pantalón. Han acertado a los dos. A ver, la siguiente. Si me echase un nuevo novio, ¿quién lo aceptaría mejor? ¿Quién pienso yo que lo aceptaría mejor? ¿Raúl o Carlos? ¿Yo? Yo. Ellos saben que sí. Este le pegaría de hostias al nuevo. Él no. Él lo aceptaría muy bien. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué prefiero, piscina o playa? Piscina. Piscina. Bueno, ya no sé cuántos van. Ah, bueno, él lleva uno más porque Carlos ha acertado. Tres, dos. Claro, eso. Tres, dos. Y la última. No. Cuatro, tres. Cuatro, tres. ¿Cuántas habéis acertado? Ah, el pantalón. El pantalón, el Carlos y Piscina. Es verdad. Cuatro, tres. Y la última. Y del desempate. Bueno, ¿a cuál de los dos quiero más? A Raúl. A Carlos. ¿A quién? A Raúl. ¿Y a quién? A los dos igual. A los dos igual. Lo ha leído, lo ha leído. Lo ha leído, lo ha leído. ¿Tú? A ver, si es cierto, es cierto, es cierto, que en la última. En la época primera, o sea, cuando estás atontada con los hijos todavía, porque ahora lo único que quiere es que se piden. El primogénito siempre era... Ay, mi Carlos además era guapísimo. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenía ya muchas expectativas, era, bueno, la leche. Hoy por hoy, sí es cierto que no es querer. O sea, aquí están los dos, no es querer. Pero sí es cierto que el carácter de Raúl me gusta muchísimo más que el carácter de Carlos. Y ellos lo saben. Sobre todo este, lo saben. Este va a su puñetera bola, pasa por la casa como el espíritu de, no sé, de fantasmas de la ópera. Él comparte, no mucho más, no mucho más, pero sí algo más, comparte con nosotros. Entonces, pues bueno, querer, querer, evidentemente, a todos los hijos, salvo que sea un sinvergüenza. Los quieres a todos igual. Hoy por hoy, hoy por hoy, mi carácter va mucho más con Raúl que con Carlos. Y ellos lo saben. Con Raúl, además, ha pasado etapas jodidas, ¿verdad? Y ahí ha estado. Este va más a su bola, o sea, más a su bola. Si hay que ir al médico, él viene. Este da lo mismo, 8 que 80. Entonces, pues bueno, ya no es quien quiere más, sino por donde te ves más igualada en carácter actualmente. Aunque yo de carácter soy más de él, soy más sola, más independiente. Y Raúl es más como el pollo, ¿vale? Que no sabe hacer nada sin mí prácticamente. Bueno, chiquirinas, ¿queréis añadir algo? No. No. ¿Tú? Que no vale, que son trampas. ¿Por qué? Porque la primera pregunta son trampas, no vale, eso no es comida. Vale. Voy a hacer una de desempate. De momento va ganando Raúl. Voy a poner una de desempate. Lo que pasa es que no vais a ver la respuesta porque no la tengo escrita. Pero sí, sí. Si va ganando Raúl, no te desempate. Ese empataría. No, tienes la posibilidad de empatar. Entonces vale 2. Venga, vale 2. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? Vale. Venga. A ver, se la voy a poner muy difícil. A ver, ¿qué sabes tú de mí? ¿Cómo? ¿Qué pregunta tan G? No, dime 3 cosas que sepas de mí. Que no haya salido ya las preguntas. Ahora tengo que pensar yo. 3 cosas que sepas de mí. ¿Has tenido un novio que se llama Javi? ¿Has montado a caballo? ¿Sí? Me he tenido un novio que se llama Javi. He estado casada. Vale. He estado casada con un chico que se llama Javi. En mi juventud he montado a caballo. ¿Y has vivido en Castellón? Y he vivido en Castellón. O sea, ¿qué cosas más íntimas sabe de mí? Te cagas. Bueno, vamos a darlo por válido. La del caballo me la han quitado. La del caballo. La han quitado el caballo. Se coge al burro. ¿Tuviste el accidente del coche, por ejemplo? ¿He tenido un accidente de coche? Como para no saber eso. Eso no es algo íntimo mío. Bueno, pero no lo ha dicho. Hombre, es que qué le digo. ¿Tuve un accidente de coche, sí o no? Esto es fastidia. Bueno, él puede no acordarse. Sí, claro. ¿Tuve un accidente de coche? Sí. O sea, 23 años viviendo con uno y 19 viviendo con otro. Y solo se ocurre que he tenido un accidente de coche, que he montado a caballo, que he tenido un novio, que fue marido, fue mi primer marido, que se llamaba Javi. ¿Y cuál ha dicho la otra? Montar a caballo, ¿no? Montar a caballo el novio. Y que hemos vivido en Castellón. Y este, que te ha tenido un accidente de coche. O sea, que lo tuve hace mil años, que no me pasó nada. O sea, esos son los 23 y los 19 años. ¿Cómo es si a vosotras os pasa lo mismo? ¿O qué? Porque no veo yo que tú tengas arte de más preguntas. No. Bueno, chiquilinas, este ha sido, yo creo que ha ganado un poco más Raúl, ¿vale? Pero vamos, o sea, un desastre, un desastre. Me gustaría que así alguna de las que tenéis canal, me veis, lo hagáis con vuestros hijos. Si son un poquito más mayorcitos, claro, si son pequeños, pues intentadles recordar cosas, porque cuando sean mayores preguntarles. Buenas, chiquilinas, este ha sido nuestro vídeo chorra de hoy. Espero que os haya entretenido un poco. Y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¿Me despido? Sí. Yo digo, ay, ps. Hasta luego. ¿Te ha gustado? ¿Te vi que era otro? ¿Eso? ¿Te vi que era otro? Sí. ¿Eh? ¿Te vi que se hí o de? ¿Te vi que era otro? ¿Si?